Bueno, pues el jefe de gobierno, Martí Batres, arribó por la noche a la zona donde ocurrió el siniestro, lo que desató una riña entre personal de la alcaldía Cuauhtémoc y elementos de la policía capitalina. Hemos estado al tanto de todo el proceso desde el principio, sin lesionados ni nada, no hay fallecidos, no hay lesionados. Y hay una cosa muy importante, hablamos con la Secretaría de Ciudadana para ayudar al control. Vamos a ver cómo apoyamos en la zona ya en la parte que sigue. ¡Fuera! Aquí no eres bienvenido, Batres, aquí no eres bienvenido, ya lo viste, la gente no te quiere. ¡Fuera! 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 ¡Va a pasar la pipa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dejen pasar! ¡Dejen pasar! ¡Aguérdate! ¡Aguérdate! ¡Ven con cuánta policía viene porque solo no puede entrar! ¡Ven cuánta policía! ¡Ven cuánta policía! Toda esta policía necesita porque Martí Batres solo no puede venir a entrar ni al centro ni a Tepito, ¿eh? Porque nada más vienen a engañar a la gente. Aquí estuvimos nosotros ayudándole a sacar su patrimonio a la gente, su mercancía. Aquí a Batres no lo queremos. ¡No! 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 ¡No!